Cumpliendo con el compromiso adquirido en el pasado encuentro zonal de liderazgo, se llevó a cabo la socialización de los nuevos lineamientos de este sistema. En este momento iniciamos con un proceso al cual se le ha llamado desde el Sistema Nacional de Liderazgo la parte de promoción. Con el trabajo que ya traíamos, la experiencia que traíamos desde el primer SONAI. Y básicamente lo que iniciamos con los aprendices fue un encuentro con aquellos que ya se inscribieron, transmitirles las actividades y más que las actividades, el objetivo de ser líderes y las características que debemos cumplir para llevar a cabo el sistema de liderazgo dentro de la institución. Vamos con esa primera fase. Adicional a esto hay que resaltar que el sistema de liderazgo van a tener muchos cambios. Dentro de esos cambios es que tenga una continuidad. Esa continuidad va a estar basado en proyectos donde yo realmente de manera personal les he llamado a los aprendices que es una herencia que ellos dejan para que los otros aprendices vengan, los transformen, los cambien, los dirijan. Pero que sigan siendo proyectos con continuidad. Y lo más importante que sean proyectos, valga la redundancia, con proyección social. En esta ocasión, el personal de Bienestar no fue el encargado de realizar la capacitación, sino los mismos aprendices para quien está diseñado el sistema de liderazgo, fueron los encargados de motivar a sus compañeros a ser parte de esta estrategia por medio de actividades lúdicas. Al respecto nos comenta el aprendiz Jonathan Pineda. Bueno, yo soy aprendiz del tecnólogo en contabilidad y finanzas, hago parte del sistema de liderazgo y estoy representando a los cuatro aprendices que fuimos al Zonal en Neiva del 17 al 19 y estuvimos aquí replicándolo en el Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá con mis compañeros. Hicimos las actividades de espejos y humanos, hicimos las actividades de la evolución, hicimos las actividades de expectativas y propósitos, hicimos zona de influencia, preocupaciones. También trabajamos con los muchachos unos juegos que representaban la estrategia, el planeamiento y la organización. Los organizamos en tres grupos. Un grupo fue liderado por Mónica Ruiz y por mí. Otro grupo fue liderado por la profesora Jolly y por Camilo. Y el otro grupo fue por el aprendiz Ronald y Magali Casayas. El objetivo de replicar todo esto era con el fin de llegar a consolidar el sistema de liderazgo y unirnos para que cada vez sea más grande, para que nuestros compañeros se interesen en participar del sistema de liderazgo y fortalecer que todos somos líderes. El sistema de liderazgo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se convierte en una excelente herramienta para hacer de sus aprendices profesionales de clase mundial.